bueno qué tal bienvenidos amigos un gusto reencontrarnos tercera jornada de las olimpiadas en hungría en budapest y es el día en que debutó magnus karsen el número uno del mundo iba a decir el campeón del mundo pero bueno no es el cambio del mundo porque ustedes bien saben que renunció a luchar por la corona pero es en los hechos el mejor del mundo y la expectativa estaba centrada o indudablemente en lo que hiciera karsen y le tocó ante un sudamericano porque noruega enfrentó a la selección de colombia pero antes quiero contarles lo que ha pasado con uruguay porque uruguay ganó en tercera ronda a nicaragua tres y medio a medio ganaron meyer andrés rodríguez y vázquez tablas la partida de cópola este rival del sábado de la jornada venidera será marruecos en la cuarta ronda y en el femenino uruguay le ganó a laos 4 a 0 pero vamos a la partida de magnus karsen que es la que quiere resumir un poco lo que es este esta tercera ronda de olimpiadas porque me imagino lo lindo que fue para garcía pantoja el gran maestro colombiano en 2550 de los fide enfrentar nada más y nada menos que amarnos cárcel en una olimpíada por más que bueno el resultado este es fuerte para el colombiano porque magnus este no desaprovechó ninguna de las ocasiones que tuvo plantea una siciliana can y el maestro de colombia responde con c4 para hacer el ataque maroxi verdad que tiene su su peligrosidad para el negro pero bueno magnus indudablemente juega cualquier línea cualquier variante y queda bien bueno esta es la idea que tiene para enfrentar al al sistema maroxi conformado con los piones c4 y c4 en roque largo alfil a b7 f3 todo normal caballo c6 este es el desarrollo y ven ustedes para tener en cuenta no cuando juguemos de negras ante este esquema que tiene una multiplicidad de líneas pero muchas veces jugamos automáticamente de 6 alfil e7 y en roque sin pensar mucho y el blanco se acomoda muy bien y queda con una posición interesante con espacio y con posibilidades importantes durante un gran lapso de tiempo verdad acá es la primera jugada cuestionable entre comillas porque es una línea normal más allá de que el módulo dice que es mejor caballo b3 pero caballo c6 este la idea no está mal el alfil c6 y la partida está igualada y la idea acá del blanco es desarrollar este la dama el alfil y sacar el alfil de negras y sacar la otra torre este y esta df dependerá un poco del esquema del negro porque acá juega garcía pantoja dama de 3 y digamos que magnus no hace una línea tradicional sino que juega h5 que es interesante por cuanto evita g4 y una expansión en el flanco rey y también hay que saber muy bien cómo aplicarlo no en el sentido de que después hay que buscar un lugar seguro para el rey para no jugar la partida con el rey en el centro del tablero vamos a ver cómo lo hace así aprendemos alfil de 6 esta es la línea que usa magnus tenemos una mirada al peón de h y obliga de alguna forma juega obliga entre entre comillas no este f4 pero es la línea principal la que le da ventaja incluso al blanco no porque está amenazando ahora es 5 o sea no sólo pone el peón en la diagonal defendiendo indirectamente h2 sino que ahora amenaza de 5 y acá viene la primera novedad o la primera jugada distinta que hace magnus o no sé si es una preparación o no o la vio en el tablero acá lo último que se había jugado en 2022 diego flores el argentino había jugado al fila de 4 en vicente lópez en un torneo este a lo que vino es 5 y después caballo g4 alfil de 4 y de 6 la de la ruptura esto de alguna forma ya es muy conocido este alfil por peón por a3 peón por alfil de 7 y todo no terminó con igualdad pero magnus hace primero caballo g4 y qué pasa si es 5 esa es la gran interrogante bueno la idea es simplemente salir a e7 alfil de 4 y de 6 porque hay que atacar la base el peón más avanzado del blanco y tratar de destruir digamos el centro que se ha aflojado un tanto ahora acá y este alfil cobra vida y por d6 alfil por d6 y alfil f3 el alfil blanco de casillas de ese color viene a f3 para luchar contra su oponente el módulo acá le gusta alfil por g4 como línea principal y cipión por dama de 3 después y da una igualdad pero claro está jugando ante magnus cárcel y esta columna abierta da cierto miedito entonces no es cuestionable para nada del maestro colombiano garcía pantoja daba por enroque esto es lo que yo les decía que hay que ser este hay que conocer muy bien la línea para enrocarse cuando ya jugaste el peón a h5 no porque es de alguna forma una debilidad para para tu monarca caballo e4 y magnus captura el peón de c4 ya que no lo defendió que otra posibilidad había acá para el colombiano bueno la otra posibilidad para mí era de 3 no sé por qué no lo jugó este quizás esta reacción le temió pero bueno este parece un tanto mejor no porque la línea que se juega este hace de que magnus gane el peón de c4 y ahora van a ver qué pasa torre a d1 elige la actividad de piezas de alguna forma a cambio del peón el fin se retira y b3 ahora dama b5 y a4 acá otra oportunidad en la que quizás contra otro jugador hubiera hecho dama g3 seguramente el colombiano porque alguna forma estás amenazando h3 estás amenazando el caballo y tenemos un alfil y una amenaza de mate si no estuviera el caballo pero bueno lo cierto juega a4 o garcía pantoja y viene dama b4 con signo de admiración porque se mantiene la dama en esa posición y a cuando le juegan h3 para atacar el caballo simplemente se va a h6 el caballo después va a defender cualquier ataque a g7 con un salto en f5 por ejemplo vino alfice 3 ataca a la dama de magnus y simplemente captura y acá ya son dos peones de ventaja y la estantería comienza a caerse para el blanco por más que tiene un torre de 7 amenaza el alfil el caballo defiende el alfil de 7 no se podía capturar el peón por torre por alfil y si dama hace 4 alfil de 5 puede ser y la ventaja blanca magno defiende sencillamente el alfil y economía lo hace torre f de 1 doblándose en la columna d que no le gusta el módulo el módulo prefería g4 porque tenemos material de menos y hay que atacar e ir por todo o nada no por más que el módulo no tiene sentimientos pero bueno es lo que le gusta y si caballo h4 por ejemplo la idea acá es dama g3 verdad y si peón por torre por porque después cae el caballo esa es la es la idea del módulo pero bueno no pasó eso se dobla de torres en la columna de decíamos y g4 ahora a lo que viene caballo h4 atacar la dama se va dama por otro peón más torre 1 a d4 ataca la dama de magnus y simplemente dama 3 este no sirve acá está que es dama por torre que puede ser brillante pero no no da nada de momento creo que es mejor está más tranquila y la posición está con clara ventaja para el negro no torre por y torre por de 7 torre de 8 y torre a 7 bueno acá ya esto es muy sencillo seguramente la inercia de seguir jugando hace de que garcía pantoja continúe la partida buscando algún tipo de error pero bueno ya no hay posibilidades porque más allá de la ventaja de material hay un rey muy expuesto que es el de h2 y finalmente magnus gana de manera contundente ahora van a ver ustedes al fin jaque trae arriba caballo jaque dama por un desvío notable dama jaque rey f3 torre jaque de nuevo rey e2 y mate esta es la partida que seguramente quedará en la memoria de garcía pantoja porque más allá del resultado es un gran honor seguramente para cualquier ajedrecista enfrentarse el número uno del mundo titula en la memoria de carián de cariño